Antes de comenzar con este video, me gustaría que activara las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Las Brujas, relato basado en leyendas mexicanas, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Bienvenidos a Inframundo Muchas veces, el miedo era tan grande que familias enteras se encerraban en pequeñas casas para hincarse y orar a grito abierto mientras que se enfrentaban a sus hijos y los protegían con sus cuerpos para que las brujas no los tocaran. Mientras más los rezos, más las manifestaciones en el exterior, indicando la presencia de estos infernales seres que parecían asediar a toda la población. Recuerdo que sería de madrugada mientras todos parecían dormidos. Dentro del cuarto y solo la anciana, cubierta con su reboso, parecía rezar, sosteniendo un rosario. Con los ojos cerrados, en una especie de letargo que le hacía estar en alerta pero a la vez dormitaba intentando rezar. Mis padres sostenían a mis pequeños hermanos en su regazo y dormían plácidamente tapados entre ellos para soportar el horrible frío. No podíamos mantener lumbre encendida en el interior porque era malo y debíamos soportar las repentinas ventiscas frías que se colaban por debajo de la puerta y por las rendijas de las ventanas de madera. Me levanté del petate donde descansaba, tenía ganas de ir al baño y caminé lentamente para que nadie me escuchara. Salté entre las piernas de las demás personas y entre ronquidos y bostezos que parecían orar, caminé en silencio hasta la puerta y antes que quitara la tranca para salir al baño. Un presentimiento hizo que me detuviera en seco y recordara que tenía que ver primero si no había nadie afuera y mucho menos las brujas. De tal manera que me quedé en silencio y solo los murmullos y los ruidos de la gente dormida se podían escuchar. En el exterior solo soplaba el viento que al momento de colarse por entre las rendijas parecía emitir un silbido inquietante. Decidí que debía asomarme primero por una apertura de la ventana. Al mirar el viento hizo que mi ojo se enfriara y dejara caer una lágrima. Mientras enfocaba podía ver que en el patio todo era total oscuridad. Solo las ramitas de los árboles parecían mecerse a veces lento y a veces violentamente por las ventiscas. Aunado a eso una polvoreda parecía cubrirlo todo. Miré para todos lados y hasta donde podía. De pronto algo llamó mi atención a lo lejos. Parecía verse un punto iluminado. Era como una llamarada que parecía moverse con el viento. Y que de tanto en tanto se hacía más grande. Yo estaba atenta a esa luz y comencé a sentirme aletargada. Con sueño y mi conciencia parecía irse. Sentía que mi cerebro se apagaba y entonces tuve un pensamiento de salir al baño. No terminé de pensar esto cuando sentí que alguien me llamaba por mi nombre y volteé casi sin sentido. Al ver de donde provenían los gritos pude darme cuenta que era mi mamá. Ella parecía angustiada y temerosa. En cuanto vi su rostro mi mente se despejó y comencé a pensar con más claridad. Entonces algo me dio por voltear y al mirar de nuevo en la rendija de la ventana. Apenas bastaron unos segundos y mis ojos vieron un destello cerca de la ventana. Al ver que era una especie de llamarada me di cuenta que rodeado por ese fuego bailaba un ojo cubierto de venas. Que veía a diestra y siniestra y se movía de un lado para otro con gran desesperación. Todo en el exterior se iluminó y los ruidos de las ramas quemarse se hicieron estruendosos. Afuera las bolas de fuego volaban por todos lados asediando de nuevo la casa. La anciana despertó a todos y comenzaron de nueva cuenta los rezos. Aquello era infernal. El miedo me invadió de tal manera que terminé orinándome encima. Los rezos duraron toda la madrugada y hasta el canto del gallo. En el que las bolas de fuego emprendían el regreso hasta el cerro de San Miguel. En donde desaparecían y aguardaban de nueva cuenta a que cayera la noche. Ahí en el pueblo todos corrían peligro. Desde niños pequeños hasta adultos mayores no había nadie que pudiera escapar del acecho y el ataque de una bruja. Pero como era sabido los niños menores de 5 años eran los favoritos de esos seres maldecidos por el demonio. El ambiente en el pueblo era bastante tenso. La gente no sonreía y todos andaban deprisa. Pendientes a cualquier cosa extraña que surcara los cielos o saliera de pronto de las calles lodosas del pueblo. Esa mañana mi mamá, mis hermanos mayores y yo habíamos ido a conseguir algunos sirios y comestibles. Caminamos hasta el portal Hidalgo donde estaba la tienda de ultimarios que era propiedad de un viejo español que gritaba todo el tiempo a sus peones indígenas. Los cuales la verdad no le entendía nada. La tienda estaba llena de gente intentando comprar velas y aceite, cobertores, carbón y anafranes. Mientras mi mamá intentaba abrir paso entre la gente, yo me quedé sentada por un lado del mostrador donde el viejo español bebía brandy y platicaba con una anciana andrajosa que a veces iba a tomar jerez a cambio de historias que le contaba el viejo. Mis hermanos estaban afuera haciendo suerte con piedras con los demás niños que esperaban a sus padres. La anciana andrajosa le platicaba entre balbuceos producidos por el estado de embriaguez que ya se le comenzaba a notar cómo es que las brujas habían llegado al pueblo y cómo asolaban a las regiones en tiempos de frío. Ella decía que allá en el cerro de San Miguel tenían sus refugios que no eran más que cuevas perdidas entre las laderas y que cada noche al calor de una fogata se consagraban a su señor Satanás. Entre bailes y revolcaderas sus cuerpos desnudos alcanzaban el éxtasis. De ese letargo atoraban sus piedras entre piernas boludas para girarse y desprendérselas. No sentían dolor, solo gozo y una fuerza sobrenatural que les permitía soportar el martirio. Luego quitarse las extremidades sin derramar una sola gota de sangre, se arrastraban de forma macabra apoyadas con los brazos y arrastrando sus piernas para colocarlas por un lado. Al hacerlo empezaban a convulsionarse retorciéndose de dolor y levantaban polvareta y una humareda que salía de sus cuerpos. Luego de un rato la piel se les comenzaba a desprender y dejaban ver por debajo unas plumas negras y asquerosas. Sus rostros poco a poco se iban llenando de carúnculas azuladas y rojizas dándoles un aspecto asqueroso. De sus bocas salía un pico grueso y amarillento que grasnaba de forma horrible rompiendo el silencio y quedando una especie de animal horrible que se asemejaba a un guajolote nacido en el infierno. Un horrible monstruo que no tenía una forma definida y que al verlo caían en una locura. Al terminar la transformación estas salían de su cueva embandada y se dejaban caer por la ladera del cerro y antes de que llegaran al fondo de la barranca. Sus cuerpos se iban cubriendo de un fuego que finalmente las envolvía haciéndolas más ligeras y permitiéndoles volar rodeadas de ese fuego etéreo durante unas horas y hasta antes de la madrugada. Su objetivo era encontrar niños para comérselos y no bautizados para ofrecérselos al señor de las tinieblas. Pero además también se sabía que tomaban de carnada a hombres trasnuchadores y que andaban pretendiendo mujeres a altas horas de la noche. Nadie escapaba de su asedio, nadie estaba seguro. Mientras escuchaba esta fantástica historia alcancé a escuchar al español que se reía y le preguntaba a la anciana cómo es que sabía tanto de las brujas. Y ella sin pena decía que ella era una de ellas y al hacerlo recuerdo haber volteado y la vi observándome con los ojos bien abiertos y una sonrisa morbosa en tanto me extendía la mano para que se la tomara. Sus ojos estaban rodeados de venas enrojecidas que parecían explotar y sentía algo extraño cuando la vi. Una necesidad de tomar su mano e irme con ella. Antes de que pudiera tomarla mi mamá me jaló de los cabellos y me hizo reaccionar con dolor para que fuera con ella. Estaba enojada por haberme perdido durante un buen rato. Al alejarme pude ver que la anciana andrajosa que me miraba con su sonrisa burlona y hacía un gesto con su dedo para que guardara silencio. Esa misma noche repetimos el ritual de encerrarnos en la casa más grande para orar. Colocábamos cruces de ocote bendito debajo de los petates. En puertas y en ventanas también encendíamos veladoras y cruzábamos cuchillos para poder protegernos de cualquier ataque. Todos estábamos ahí, todos menos una pareja de campesinos que aún no habían llegado y comenzamos sin ellos. No supe a qué hora me quedé dormida, por alguna extraña razón no sentí la necesidad de ir al baño y no escuché de madrugada los ruidos característicos del vuelo de las brujas. En cambio todo era silencio y este silencio duró hasta el canto del gallo. Cuando de pronto escuchamos a alguien que gritaba en la calle con sendos gritos de dolor y llantos que entrujaban al corazón. Todos salimos alertados para ver dónde provenían esos gritos. Y al salir la escena horrible al ver una mujer tirada en el piso subiendo a su pequeño niño desnudo. Intentándole revivir y un padre golpeándose en la cabeza con un madero hizo que todos sintiéramos pánico. Corrimos a ayudarles y al llegar vi el aspecto horrible y pálido del niño. Estaba muerto y con los ojos hundidos y sin vida. Su brazo y piernas tenían horribles moretones negruzcos de donde se podía observar sangre coagulada. Parecían ser pequeñas heridas por donde se suponía se había desangrado. Los padres eran los campesinos que no habían llegado la noche anterior a la casa. Y por esa decisión tomaron a su hijo dejándolo a merced de las malditas brujas. Aquella sería la primera de muchas víctimas. A lo largo del tiempo que cobrarían las brujas las cuales nadie pudo ahuyentar o vencer. Solo el tiempo y la modernidad pudieron con ellas y poco a poco fueron desapareciendo de las vidas de los pobladores de Atlixco. Aún en estos días puede observarse el vuelo errático de una bola de fuego salir de las laderas del cerro de San Miquel. Ya no es como antes. Ahora nadie cree en ellas y a veces han desaparecido niños y otras tantas se ven invadidos por marcas raras en sus brazos y piernas. Señales que las brujas no descansan y esperan la primera oportunidad para robarse un infante y devorarlo o lo peor ofrecérselo a Satanás. Espero te haya gustado este video. Si es así no olvides darle pulgar arriba, suscribirte y compartir. Yo soy InfraMundo. Te deseo dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook donde estaremos en contacto. Esto fue InfraMundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima. Adiós.